Connie Freidel nos contó las razones del por qué se trajo a Tocasipa la carrera de las estrellas y cómo son sus días de madre de tres hijos y ser la esposa de Juan Pablo Montoya. Connie Freidel es quien está detrás de la logística de la carrera de las estrellas. La verdad, la razón para ser carrera de estrellas es costos. Y no es lo mismo tener una carrera en un autódromo, un ensanero que ya está adaptado a eso, que montarlo de cero como lo hemos hecho con Cartagena y con Medellín. La esposa de Juan Pablo Montoya está pendiente de todos los detalles. Ella divide su vida entre su casa y las pistas. Nos estaba complicando un poquito acompañar a Juan Pablo a las carreras, porque Sebastián está en cuarto, ya pierde suficientes días de colegio por sus propias carreras, por sus propios cuentos. Entonces, como que ir a las carreras o quedarnos en la casa. Y además a las niñas les fascina el cartódromo, pero entonces, cartódromo, autódromo, cartódromo. También ellas tienen derecho a tener su propio bien. Además, tiene que cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades que tiene la profesión más difícil del mundo, la de ser mamá. La verdad, súper, súper bien. Manuela, la chiquita, todavía no ha empezado. Sebastián, la más prensa, es como más buena vida, se relaja a Paulina. Todas las notas de Paulina están arriba de 9.5. Esta es la otra cara de Connie Pleidel, esposa madre y empresaria. ¿Puedes estudiar? No, yo estudié. No, yo estudié.